Música Nunca tenías para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponles toda tu atención Porque son tu corazón Música 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 Teotrón Que ¿Qué? Dos garreras para ti Con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, molesto de tu atención, que sea tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que ve. A tu lado vivirá y se hablará como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán, te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor he traicionado, porque existe otro que ve. A tu lado vivirá y se hablará como cuando estás conmigo y hasta creerás. Que te dirán, te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor he traicionado, porque existe otro que ve. Graba la clase en esta luz.